Blackmas Decker les presenta este novedoso producto Procesador de alimentos y licuadora 2 en 1 Vean que práctico, así funciona como procesador Con las diferentes cuchillas, con todo lo necesario Quitamos esta parte, ponemos el tazón de la licuadora Y tenemos lista nuestra licuadora Así de sencillo, así de fácil Así nos ayuda Blackmas Decker en nuestra cocina Se los recomiendo Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días Qué bueno, encontrarnos una mañana más Y queremos darle también la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador Que se une a la familia de Viviendo en tu cocina El aceite cada día Aprendanse muy bien este nombre Para que la próxima vez que vayan a comprar aceite sea cada día Vamos a hablar de sus características Que son bastante buenas, muy muy buenas Porque en primer lugar es libre de grasa trans Entre otras cositas que vamos a ir hablando poco a poco Bueno, hoy vamos a hacer la berenjena a la mozarella Así que veamos también el premio de la semana Porque recuerden que esta semana está de lo mejor Y usted puede ser el ganador Así que es tiempo de llamar Amigos, aprovechen a llamar ahora mismo al 900-807-0707 Porque estos dos premios pueden ser suyos La batidora KitchenAid Y 100 mil colones para que se vaya de compras a tips Recuerden 900-807-0707 Ustedes saben mi insistencia en que consumamos berenjena Siempre, no solo por todas sus propiedades nutricionales Sino también por lo sabrosa que es Y lo fácil de su preparación Hay mucha gente que dice que no como berenjena Porque tal vez alguna vez no se la dieron bien preparada Y ya les queda esa idea Yo les cuento que con esta receta Que la preparé hace como 8 años más o menos Carlos no comía berenjena Cuando la probó me dijo Como yo me estaba perdiendo esta delicia Y desde eso es amante de la berenjena Así que se las quiero recomendar muy especialmente Esta receta de hoy Tengo dos berenjenas pequeñas No tienen que ser muy grandes Las lavamos y las vamos a cortar con todo y cáscara En redondones Vean como están acá Entonces ahora Vamos a hacer una mezcla De aceite cada día Sal y pimienta Y podemos ponerles también de una vez un poquito de ajo Ya van a ver Este plato Ustedes lo pueden utilizar Como plato único Digamos yo a veces en la noche Les doy este berenjena Y queda delicioso O bien como acompañamiento De pescados, pollos, carnes Como guarnición Les queda perfecto Bueno ahora Como les decía También tiene puerros Van a ver que rica combinación En este tazón Vamos a utilizar Nuestro aceite Cada día Ponemos dos cucharadas De aceite Cada día Ustedes saben que este aceite Tiene una mezcla De soya Y girasol Es enriquecido Con aceite de girasol Y es para la comida De cada día Entonces vamos a poner ahora Una cucharadita de sal En las dos cucharadas De aceite Cada día Y ponemos Media cucharadita De pimienta Y como les decía Voy a poner De una vez El ajo Puedo ponerle Ahí mismo Unas dos cucharaditas De ajo Ahora mezclamos Vamos a venir por acá Tengo nuestra Sartén eléctrica Blackmas Decker Nos trajamos Para este lado Las berenjenas Y entonces Vamos a barnizar Las berenjenas Por ambos lados Y las vamos poniendo En la sartén Necesitamos cocinarlas Por supuesto Con nuestro patrocinador Del día de hoy Importantísimo La salsa tomate Lista Naturas La de 227 gramos Me gusta mucho Darles los modelos De la sartén O del utensilio Que esté utilizando Blackmas Decker Porque a ustedes Les gusta comprarlo Y de una vez Ir con el modelo ¿Verdad? Este es el sartén eléctrico Pequeño Les recuerdo el modelo Es el SK 1212B Blackmas Decker Así vamos colocando Las tarjadas De berenjena Ustedes saben que Una de las grandes Características Del aceite Cada día Es que no nos va a variar El sabor De nuestros alimentos A veces hay aceites Que tienen sabores muy fuertes Y nos varía el sabor ¿Verdad? Bueno, cuando ya pusimos Todas las tarjadas de berenjena Que ya ven que están como Dorando un poquitito Vamos entonces a agregarle Esta delicia Un sobre de salsa de tomate Naturas con hongos Recuerden que esta salsita Lista es con vegetales frescos Y sin preservantes Esta es la bolsita De 227 gramos Y esto lo vamos a cocinar Por unos minutos Para luego apartarlo Y hacer acá mismo La salsita Con pueros ¿Verdad? Que delicia Pero vamos a una pausa Y ya casi regresamos Con nuestras berenjenas A la mozarella Bueno, vean como están Nuestras berenjenas Esto es una delicia ¿Qué las cocinamos? Unos 5 minutos Más o menos A calorcito bajo Aquí tengo albahaca Voy a tomar Unas 4 hojas Porque son bien grandes Las hojas Si son más pequeñas Pues le ponen 8 Entonces cuando ya estamos A punto de apartar En la berenjena De la sartén Vamos a cortarla En tiritas Y la dejamos caer Para amortizar Riquísimo Y darle mucho sabor A nuestra berenjena Ahora sí Voy a apartarlas Y en la misma sartén Sin necesidad Para ensuciar más Ni de la valla Aquí mismo voy a saltear Los puerros Ahí tengo dos puerros Porque aproximadamente Necesitamos Una taza de puerros Entonces voy a apagar La sartén Mientras los pico Nada más necesito Que estén tajadeados Más o menos Más o menos con dos puerros Lo hacemos Si ustedes no consiguen Puerros O no quieren usar puerros Recuerden que pueden Sustituirlo por cebolla Claro Que el puerro Nos va a dar Un delicioso sabor Muy diferente Ahora sí lo tajadeamos Dije dos puerros Más o menos Hacen la taza Y los vamos a ir poniendo En la sartén Para saltearlos Ahora sí lo hanciendo Vean como ya estamos salteando Los puerros Vean que rico Entonces ahora Vamos a agregar Aquí tengo dos tazas de leche Preferiblemente Desgrasada Mejor dicho Vamos a poner Una Cuatro cucharadas De fécula de maíz Maicera Dos Tres Y cuatro La disolvemos Y la agregamos aquí A la sartén Vamos a cocinar Hasta que comience a hervir Para que espese un poquito Salpimentamos Al gusto Luego Vamos a Apartar del calor Y agregamos queso parmesano Recuerden que es a la mozarella Aquí tengo el queso mozarella Luego Porque esto es para poner Entre capa y capa Pero al queso parmesano Se lo ponemos a la salsa Lo que vamos a hacer Que en este Pyrex Un Pyrex de pastel Redondo Que son más bajitos Que los Pyrex tradicionales O en el que ustedes tengan Vamos a Al tener capas De salsa De puerros Con Berenjena Y con queso mozarella Queda exquisito Van a ver Aquí ya está hirviendo Vean que rico Que espesa la maicena A mi me encanta Espesar con maicena Apagamos La sartén Y vamos a incorporar Dos cucharadas Pueden ser de queso parmesano Rallado Mezclamos Para incorporarse bien Y así tenemos Nuestra salsa de puerros Aquí ustedes van A probar la sal Yo no le voy a poner sal Porque ya el queso parmesano Le da ese toquecito De sal necesario Ustedes lo van a poner A su gusto Ahora sí tenemos Entonces la salsa de puerros La berenjena Y el queso mozzarella Así que En la próxima parte del programa Podemos venir A montar Nuestras berenjenas A la mozzarella Es tiempo de llamar Aprovechen este grandioso premio Que tenemos para ustedes Recuerden que el lunes Sabrán quién es el ganador Bueno ahora sí Vamos a montar Nuestras berenjenas A la mozzarella En el parque Que les dije Vamos a montar Un poquito Tan solo un poquito De salsa De puerros Extendemos Ponemos Una capa De Cajaditas De berenjena La boca Es delicioso Es delicioso Vamos a Poner Sobre La tajadita De berenjena Un poquito De queso mozzarella Rayado Ahora Ponemos Más salsa De puerros Extendemos Un poquito Ponemos Entonces Otra capa De berenjena Por cierto Amigos Les quiero contar Que la próxima semana Que es la semana santa Nuestra semana mayor Estaremos al aire Lunes, martes Y miércoles Tendremos programa Jueves y viernes Debido a la programación especial De Telética Canal 7 No estaremos Con el programa Regresando El lunes 6 de abril Si Dios nos lo permite Así que Lunes, martes Y miércoles Estaremos Con programa normal Por cierto Tenemos Empanaditas de chiverde Tenemos pan Relleno de chiverde Y también Les voy a hacer Unas Como unas tortillas De frijoles Riquísimas Que se Sirven con Repollo encurtido Especial para La semana santa Así que Esos programas De lunes, martes Y miércoles Están muy Muy sabrosos Ahí los estaban viendo Bueno Pusimos queso Después de las Tajaditas de berenjena Ahora Más crema Más crema O salsa De puerros Extendemos Ponemos otra capa De berenjena Hay otro 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 detalle Importante Que en semana santa Los Grupo suma Los que Nos ofrecen El cortador De piña Mantendrán Sus oficinas Cerradas Mucha gente La quería Para semana santa Para llevárselo Para la playa Para llevarlo De paseo Para disfrutarlo En la casa Los que se quedan En la casa Así que Si quieren Adquirirlo Hoy todavía Tienen tiempo De hacerlo Ahí lo están viendo Recuerden Cuál es el cortador De piña ¿Verdad? Corta De una manera Espectacular ¿Verdad? Recuerden Que pueden llamar Al 22 53 53 53 Para que aprovechen hoy Bueno, pusimos otra tajada De berenjenas Otra capa Perdón Más quesito Ahora voy a poner El resto De la salsa Y más berenjena Pero eso lo hacemos Después de la pausa Bueno, vean Aquí estamos poniendo La salsa de puerros Que nos quedaba Vamos a poner Vamos a poner Entonces ahora Una capa más De berenjena Que está cocinada Recuerden Nuestra salsa De tomate Naturas Con hongos Vamos a sacar Las tajaditas Vamos a aprovechar Todo esto Un poquito De salsita Naturas Que nos quedó Acá Vamos a Rociar Con más Queso Mozzarella Es una delicia Y entonces Tengo Nuestro hornito Blackmas Decker Ya está Precalentado Y vamos a llevar Al horno Unos 15 minutos Más o menos Y luego A la mesa Yo lo llevo En este momento Y si quieren Mientras tanto Ustedes revisan Ingredientes Para nuestras Berenjenas A la mozarella Necesitamos Dos berenjenas Dos cucharadas De aceite Cada día Una cucharadita De sal Media cucharadita De pimienta Dos cucharaditas De ajo Picado Un sobre De salsita Lista Con hongos Naturas De 227 gramos Y cuatro hojas De albahaca Fresca Luego Para la salsa De puerro Necesitaría Una taza De puerro Estajadeados Dos tazas De leche Cuatro cucharadas De fécula De maíz Maicena Sal y pimienta Al gusto Dos cucharadas De queso Parmesano Dos tazas De queso Mozzarella Rallado Bueno amigos Ahora veamos Nuestro calendario De recetas Para dar Un vistazo Por las recetas Que vamos a preparar La próxima Semana En el lunes Tenemos las frijolitas Como les dije Son unas tortitas De frijoles Molidos Deliciosos Con un repollo Encurtido El martes Las empanaditas De chiverra Que ustedes Están esperando Y el miércoles Ahí tenemos El pan Relleno De chiverra Recuerden A las 10 de la mañana Los espero aquí En Telrica Canal 7 Recuerden Que esta receta La presento Por ustedes La salsita De tomate Naturas Recuerden Que Naturas Pueden comprarla Con toda confianza Por su sabor Por su consistencia Además Porque es preparada Con ingredientes Naturales Y sin preservantes Siempre tengan En cuenta En el momento De comprar Que sea Naturas Bueno amigos Que Dios Los colme bendiciones Se cuidan muchísimo Se portan muy bien Que Dios Los proteja Si van de vacaciones O si están en sus casas Siempre Que los proteja Inmensamente Recuerden Que los quiero mucho Y los espero El lunes Música 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 Gracias por ver el video.